Hemos tomado el acuerdo de empezar la reunión de mañana con una declaración institucional de solidaridad y de respaldo a las víctimas. Realizaremos la lectura del orden del día para dar trámite a las decisiones de carácter ordinario. Y la parte de las mociones, preguntas, la parte más política, se suspende y pasará al pleno ordinario del mes de noviembre, que está previsto el 28 de noviembre. Además, hemos decidido también en la Junta de Portavoces dedicar los fondos de nuestro fondo de contingencia, la partida de nuestro fondo de contingencia prevista en este presupuesto de 2024, íntegramente, que es una partida de 100.000 euros, para ayudar a los damnificados. Desde el grupo municipal MC Cartagena suscribimos íntegramente las palabras que ha manifestado la alcaldesa, porque los concejales de Cartagena tenemos que ser como son los cartageneros, tenemos que ser solidarios y tenemos que estar a la altura. Al final también nos piden nuestros vecinos y vecinas esa unidad en torno a todos los partidos políticos en una catástrofe que, como todos sabemos, no hay precedente. Entonces, desde nuestro grupo decidimos ayer contactar con la alcaldesa para plantear que este debate, o el debate que mañana se produzca, se posponga al pleno de noviembre, todas nuestras iniciativas. Aquí no hay gobierno y oposición, sino que aquí hay una corporación que es capaz de sentarse y poner los medios oportunos, agradecer también a los que están en primera línea, como la alcaldesa, el concejal de infraestructura, que la transparencia y querer hacer partícipe también de muchas cosas que se podrían ir tomando decisiones, pero hacer partícipe al resto de grupos para que esas decisiones sean lo más consensuadas posible. Aplaudimos desde SIC Cartagena tanto la iniciativa del Grupo Municipal Socialista como la de la alcaldesa en tener a bien, de forma extraordinaria, realizar esa junta de portavoces extraordinaria y máxime en la situación tan catastrófica y lamentable que nos está tocando vivir a todos muy de cerca allá donde se encuentre el territorio. Preferimos, y es un acuerdo que hemos adoptado por unanimidad, evitar los debates políticos inoportunos en estos momentos y preferimos mostrar la unidad de todos los grupos de la Corporación del Ayuntamiento de Cartagena, también asumiendo nuestra responsabilidad de ayudar en la medida de lo posible a nuestros vecinos valencianos. Hemos aprovechado también la reunión para compartir toda la información sobre la colaboración que está desarrollando el Ayuntamiento de Cartagena desde los primeros días. Ya se ha preparado el tercer contingente de los efectivos de emergencias del Ayuntamiento de Cartagena. Se está ajustando siempre el contingente a las necesidades reales de la zona en la que vamos a actuar, a la que nos mandan, porque saben que también hay muchas dificultades para acceder y para seguir actuando. Hay un relevo previsto con nuestros bomberos, policías y efectivos de protección civil y queremos agradecer todos el esfuerzo y el trabajo que están realizando en unas condiciones dificilísimas. Están descansando en esas 48 horas en literas que ellos mismos montan en un pabellón y la verdad es que está siendo ejemplar el comportamiento de nuestra protección civil, de nuestra policía local y de nuestros bomberos.